Primero que nada es importante reconocer quién es el líder que capitanea este barco, que es nuestro presidente Ney Bukele, que ha convertido el Salvador en un destino que genera confianza, competitividad, un país más moderno y por supuesto un país seguro. Esta institución, en cuanto a CEPA, ha trabajado arduamente durante estos tres años para poder llevar la modernización a su infraestructura, no sólo aeroportuaria, sino también nuestro principal puerto, que es el puerto de Acajuta. Estos han sido procesos, no solamente trabajando con un gran equipo a nivel administrativo, con el liderazgo del presidente Anlíker, dirigiendo esta institución, sino que también con todo el recurso humano que día a día se afuerza para que eso sea posible. Crear este tipo de entendimientos, de acuerdos entre países y en este caso entre instituciones homólogas, para nosotros es importante, es que estamos dando estos pasos como país para poder tener la mejor infraestructura en Centroamérica y para poder generar mejores ofertas, al mismo tiempo abrir oportunidades de negocio. Dentro del gobierno es importante mantener estos altos niveles de inversión, que es algo que no podemos ocultar. Es indispensable para generar empleo, para contagiar a más inversionistas del sector privado y también para dar mejores condiciones en cuanto al futuro de la población salvadoreña. Durante estos tres años, incluyendo el año pasivo que fue de la pandemia, la economía salvadoreña cerró en el 2021 con un crecimiento histórico. La recuperación económica ha sido un factor clave para que la industria no se detenga, para que los usuarios de nuestros principales puertos no se detengan, para que también toda la cadena de abastecimiento a nivel nacional y el puente que se convierte en Salvador a nivel regional siga avanzando.